Tengo las imágenes de la primera emisión de Antena 3. ¡Qué nervios! No, luego vais vosotros. No lo hagas, no lo hagas. Es inevitable que pongamos vuestro primer informativo, que lo vamos a poner después. Pero primero... Yo no lo he visto, ¿eh? ¿No lo has visto? No lo he vuelto a ver jamás. Ah, pues te va a dar un flash. Te va a dar un flash. Pero primero, vamos a empezar por el principio. Primera emisión de Antena 3. Y sobre todo tenemos algunos momentos de informativos que subrayan lo dificilísimo que es hacer cualquier programa de televisión. Así empieza cualquier televisión. Solo en valor. Muy bien. Muy buenas noches. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ojalá los hechos acompañen. Muchas veces a mí me ha pasado, en vez de dar la bolsa, daba los resultados de fútbol. Athletic de Bilbao 3, Betis 2. Castellón 1. Deportivo, perdón, estoy dándoselos cambiando. Seguiremos con vientos muy fuertes de Levante en las costas del Estrecho y moderados en el resto de nuestros litorales. Así que atentos a los apagones. Saddam Hussein. Menos de 15 días en los que se va a intentar, se lo sigo contando, sin luz. Ahora sí, un último esfuerzo diplomático. Yo me he quedado a oscuras. Xavi, ¿estás ahí? No. Una monja española ha fallecido en Ruanda. Se llama Josefina Marco. No, perdón, ustedes no se trata de Josefina Marco, sino que Josefina Marco es la mujer con la que vamos a hablar al teléfono. Buenos días, doña Josefina Marco. Espero que no estuviera viéndonos ningún familiar de la Josefina Marco. Bueno, dejamos que haga una pausa y regresamos enseguida con Matías y Susana. Hasta ahora mismo.